Hola amigos de YouTube, este es un tutorial para la canción Esa chica es mía de Sergio Dalma Y bueno, la canción comienza con un intro con el saxifón que más o menos se hace traduciendo en la guitarra Y bueno, en la descripción les dejo una tablatura Si quieren saber lo que hace más o menos el sax traduciendo en la guitarra Y les paso los acordes empezando por esa intro Que empezaríamos el orden, empezaría un sol Sol mayor, re mayor, mi menor, re mayor Luego vamos a hacer un do con novena agregada Que sería como hacer este sol, pero bajando estos dos dedos Para que quedara aquí un do Luego hago un la set, la menor set Y luego un re mayor El ritmo de esta parte es El ritmo base pues va a ser Y aquí improvisa un poco pues Pero el ritmo es este Y bueno, esa es la primera parte La segunda parte vuelve a ser sol mayor Re mayor, mi menor, re mayor Do con novena agregada Y luego aquí hacer un la séptimo con sus cuatro ¿Cómo lo hago? Bueno, de la mayor voy a quitar el dedo tres Y lo voy a poner en un re tercer traste segunda cuerda Y el dedo cuatro, el meñique lo pongo en un sol Tercer traste primera cuerda Entonces me quedaría Me quedaría en trastes tres, tres, do, do Y estas cuerdas, la quinta y la sexta line Y después de ese acorde vamos a hacer re Entonces otra vez digo la segunda parte Haríamos sol, re, mi menor, re mayor Do con novena agregada Luego el la con la séptimo con sus cuatro Y luego otra vez re mayor O si gustan re siete Porque va a volver a caer a sol menor Bueno, esta parte la toco toda completa Para que vean como sería la parte del intro Empezaríamos en sol Y hasta aquí sería la parte del intro Vamos al siguiente video Donde vamos a ver la primera estrofa